y para ver chicas por ser ahora lo veo en mi puta y aquí es O están los cines, o en casa Doc, o en la pensión, ¿qué está Doc? Joder, a veces no va bien, ¿o qué? ¿Puedo tirar para adelante? ¿Qué? ¿Qué tiene que estar ahí? ¿Portábolo? Me parece que solo la he ido para volver a seguir. ¡Muy bien, cuidado! Una pista, por favor. Arthur es muy parecido al joven George McFry. Es que le tienes que pegar a él, ¿no? Una segundita. Se necesita un nuevo sueldo para dibujar. Vale. Lo siento, tercera. Haz que Sandy busque una caricatura de tu fotografía de George. ¿Para qué? ¿Trabante no ha distraído? Lo siento. Pece? No te cuida. Estoy intentando tener tiempo aquí. Creo que quieras ver esto. ¿Estás locada? ¿Tambiar un pin de dinamita en mi clube? ¿Qué se va a decirlo ahora? ¡Ay, Dios! ¡Qué chocando en un marco! 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 ¡Nos vemos en un marco! ¡Qué chocando en un marco! ¡Qué chocando en un marco! ¡Qué chocando en un marco! creo. No he visto eso antes. Hey, uh, ¿puedes darles una hata como Artie wears? ¡Voilá! ¡Muy bien! Ahora, vay a decir a esos chums en el New Yorker. Dile. ¿Trixie? ¿Para tú no Artie? Había hablado con Kidd. ¡Oh! Me dijo sobre Artie. ¡Oh! Fue increíble para ti, para su vida. ¡Y fue increíble para Kidd que separe. Así que parece que tengo que salir de todo el agua que tengo en Kidd. Lo quiere, por favor. No, ahora está bien. Creo que algo malo podría haber sucedido a él. ¿Qué? ¿Quieres que Kidd se vuelve a su promedio? Uh, sí. Es cierto. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre Artie! ¡Poor, sweet, little Artie! Víjame, miro. ¡Para, no! ¡Eto ratel snak de Higa! ¡No puede entregarlo con esto! ¿Vas a la ver la evidencia contra él? ¡Mi se va! ¡Just mi miras! ¡Casi miras! ¡Parte un momento! ¿Qué evidencia tienes que tener que Kidd está en el barrio? Ah... ¡Un, es solo una aprochis. ¡La deja tu aprochis es para el retributo de la carrera. Es bueno darme un chico se organizar a la señora, por una updates con de notificaciones no subestimadas. El muro El muro Ahora está en pato Está en pato no creo que nadie estará interesado en esta caricatura hasta que esté en la pared del club de los niños solo colgaré en punto y donde nos ponemos porque no lo veo no creo que no iría va a empezar si yo si yo si yo lo aparezco voy a decirte o no? no parque no? lo vamos a parque ahora otra vez? parque 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 ¡Estoy listo y bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a ver lo que puedo hacer. Nos vemos pronto, padre. Cuidado, hermano. Desculpe por esto, padre. ¿Triksy? Sí. No sé cómo decirte esto, pero creo que deberías ver la Cámara de Famas. ¿Por qué? ¿Qué es? ¡Otty! ¡No lo creí! ¡No lo creí! ¡Tenimos un acuerdo! ¡Otty era sabido de estar, seguro! ¡No lo rey! ¡No lo puedo decir! ¡Otye me lo creo! ¡Muy bien! ¡Peroенный de tax evasión! ¿Qué? ¡Perole que morra, ¡Otty me enseñó a todos los tipos de cosas! ¡Literatura, Historia, Escortación! ¡Y yo hice una gran descubrimiento cuando estaba copiando todos los libros de niños. ¡Esto establecimiento no es en el exterior! ¡Vamos! Oh, sabía de todas las cosas de la gangsta. Es el tipo de cosas que esperabas de los chicos difíciles como Kid. Pero cuando encontré que él no estaba pagando las tasas en sus profetas fáciles... Bueno, la maldita a un amigo Sam es un paso sobre la línea. Una vez que me envíe esto a la policía, me enviaré un libro a él. ¿Este libro? ¡Hey, Coppa! ¿Qué ocurrió con mi abuelo de un ex abuelo? No, no. Rats. ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! En el medio de la semana... ¡Alles, todos! La fiesta está terminada. ¡Todos, todos, ¡el saludo! ¿Spiekeasy? No te has equivocado, oficero. Aquí es un parácter de acero. ¡Muy bien de vosotros! ¡Suscríbete! ¡Tienes que ganar más! No será tan fácil. el hielo si si se dio una fada Es un tiroteo, hombre, es que si ahí lo matan Bueno, eso es lo que. Gracias a la evidencia de la señora Trotter, toda la policía del Hill Valley está buscando los niños y sus gudas No entiendo, tenemos que encontrarlo ahora, él ha capturado una amiga de mi amigo ¿Quién? ¿Se acuerdan de tiempo? ¿Eso? No importa No te preocupes, tenemos toda la ciudad de la ciudad... ¿Se acuerdan de tiempo? ¿Se acuerdan de tiempo? ¿Se acuerdan de tiempo? ¿Eso? ¿Se acuerdan de tiempo? No sé si hay tiempo... Hola, bonito ¿Eso? ¿Qué? ¡Bien héroe! ¡Bien héroe! ¡Bien héroe! ¡Bien héroe! ¡No estáis por algo! ¡Bien héroe! ¡Bien héroe! ¡Si te pasa algo me muero! ¡No puedo salir! Vamos, a ver, oficial. Hey, Danny. Sorry, pal. Can't talk right now. I've got a report to write up for the chief. ¿Dónde? Con una... ¿Hay que escribir? ¿Quieres hay una pista? A lo mejor. Cuidado. Cuidado. Ajá. A ver. Caja. Cabbage crates. Aquí dentro. Es cerrado. Sí. 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 Es que no encontró nada. Sí. 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 Sí.